buenos días buenas tardes buenas noches amigos y amigas de youtube volvemos una vez más con el multiversus en esta ocasión vamos a estar jugando con el gigante de hierro tuve un pequeño problema no pude grabar ayer no había salido ningún capítulo porque tuve que moverme a lo de mis viejos voy a estar esta semana acá por cuestiones así que no pude grabar no pude subir un capítulo ayer salió uno del dark souls remaster pero pero no llegar a grabar del multiversos así que espero que sepan disculpar este capítulo igual debería estar saliendo hoy jueves 15 de septiembre y además de todo eso tuve un pequeño problema y con el obs ahora ahora se los comento acá vamos a estar jugando con el gigante como dije esta es la primer primer partida que juego con el personaje así que claramente no lo sé usar estoy apretando botones simplemente para saber qué hacen tuve problemas con el obs que no me grabó el audio no no sé por qué se desconfiguró no me tomó el micrófono grabé hora y media y yo normalmente esto lo veo después de que ya está grabado además de vuelta hoy es jueves yo la última vez que grabé fue el martes y no toqué la compu prácticamente en ese tiempo entonces no toqué el obs eso desde ya así que no tengo idea por qué no me lo puede haber llegado a tomar pero bueno así que estoy grabando un poco estoy haciendo algo raro y estoy grabando encima de el capítulo o sea voy a estar haciendo un poco de comentarista espero que sepan disculpar pero bueno va a ser distinta la experiencia lo que pasa que me va a llevar un poco más de tiempo de lo que esperaba no importa acá estamos jugando con el gigante como pueden observar estoy apretando botones viendo qué hacen movimientos muy básicos lo primero que noté del gigante es que es muy lento tipo se mueve muy lento cualquier cosa que los enemigos tiren y medio que le pega aquí tuvimos la primera eliminación igual nosotros en medio que la segunda también y ahí el juego me está tirando che podés al podés hacer esto y ahí recién lo uso por primera vez y me convierto el personaje es un poco más difícil de lo que uno esperaría porque tiene estas dos modalidades medio raras en la que medio raras me parece que es el único personaje que tiene una transformación tan así al punto de que muchas de las habilidades cambian directamente cuando se transformado y la realidad es que no sé muy bien cuál es el criterio para la transformación no lo llegué a leer mientras estaba jugando mientras buscaba así que por ahora estamos intentando hacer la habilidad básica que es la de tirarse para abajo que es la que usan todos la de machacar y casi que tengo una eliminación también tenemos el escudo ese con los con los tornillos la verdad la experiencia que tuve con él con el personaje me gustó y me eliminaron y ya el otro equipo está en match point si no me equivoco igual esta partida la habíamos ganado el personaje es bastante más complejo de usar pero la experiencia que tuve me gustó lo quería usar al gigante porque siempre que veo a otros jugadores usarlo normalmente normalmente son muy difíciles de bajar y los veo hacer cosas re locas me parece que es un personaje que es experto también es entendible que te vaya a costar si lo quieren probar digamos pero la me parece que tiene como un set de movimientos bastante copado estanque lo cual yo no uso otros el único ahí mentira uso la mujer maravilla ahí me volví a transformar lebrón está haciendo todo el trabajo en esta partida casi casi lo eliminan no sé cómo funciona lebrón ahí no ahí perdimos la perdimos la primera había logrado tirar el campo ese magnético al final no sé bien cómo se tira o sea da vuelta esa fue la primera partida un poco viendo qué pasa no viendo qué hacen los botones ni siquiera lo toquen en el laboratorio recién van ahora van a ver que voy a subir por primera vez del nivel del personaje ahí está ya tenemos un nivel 2 y formamos un grupo acá con el lebrón que nos va a estar acompañando un par de partidas vamos a seguir de vuelta ahí no ahí no vamos a ver y creo que en esto iba a dar leerse y voy a leer las o intentar leer las opciones las pasivas lo que descubrí es que no tiene un doble salto sino que vos podés mantener presionado el salto y es como que se va elevando y vuela hay una habilidad que no sé qué hace que es muy similar que es la de x para abajo en la que despliega como fuego y va como planeando y si estás como muy cerca del piso genera como unas oleadas de fuego pero no sé no sentí que hiciera mucho daño tampoco sentí que prendiera fuego a los enemigos así que no a los oponentes así que no tengo idea pero bueno vamos a vamos a ver qué onda esta partida que Bugs no Bugs no quiere no quiero arrancarla ahora vamos a jugar con dos tanquecitos me parece que esta partida no me acuerdo cómo nos fue Morty estaba aprendiendo igual que nosotros el único que tenía un nivel más o menos decente es Bugs Bunny así que vamos a ver cómo nos fue es como muy raro estar haciendo esto de comentarista pero la verdad es que no quería publicar el video con Sin Sonido y Ya probablemente haga lo mismo con el video de Dark Souls porque también grabé y eso va a ser un poco más pesado porque estuve grabando una hora pero pero bueno es un video que no lo puedo perder más en ese porque en este de última qué sé yo podía jugar de nuevo y listo pero tampoco iba a ser del todo genuino porque no iba a tener al gigante Jail lo iba a tener un poco leveleado y hay un par de partidas acá que me gustan que logra hacer un par de cosas y acá Bugs Bunny está queriendo escaparse y lo termino agarrando igual y lo golpeo un par de veces esta partida si no me equivoco si Morty estaba medio AFK el conejo no está jugando del todo bien yo de hecho antes de empezar a jugar estas partidas tenía un poco de miedo por la internet de mis viejos ves ahí ya la ganamos no nos hicieron ninguna eliminación de hecho no nos hicieron daño básicamente ahí vi que como que la barra del robot se llenó cuando la mujer maravilla quedó eliminada así que va a pasar algo de eso tenía un poco de miedo por la internet porque estoy en la casa de mis viejos y la verdad es que la internet no estoy acostumbrado en teoría tienen más velocidad que yo pero no me estaba pudiendo conectar del todo bien en el celu quería probar unas cosas en Game Pass y no no pude va si pude pero a duras penas pongámoslo de esa manera así que nada ahora bueno vamos a ganar 5 tostaditas subimos un nivel más vamos a seguir jugando acá con la mujer maravilla tenemos dos cosas para reclamar del pase de batalla y lo vamos a hacer ahora si bueno más o menos me acuerdo de las cosas que suceden sacamos una nueva medallita y sacamos un potenciador de experiencia vamos a acá Coromanu va a usar de nuevo a la mujer maravilla basta de hablar de problemas vamos a hablar de soluciones vamos a ver cómo sigue la cosa tengo Game Pass y estoy queriendo probar un par de títulos ya tengo un par marcados perdón si digo mucho pero no me doy cuenta ya tengo un par de títulos marcados hoy salía Hellsinger dentro de que tengo el demo descargado en Steam en estos días sale Deathloop también que es un juego que salió el año pasado para para Play y salió en Steam yo la verdad no lo jugué no soy muy fan de los juegos de Arcane creo que en algún video de estos lo dije no terminé el Dishonored en su momento que sé que son medio juegazos así que capaz lo estemos probando más si está en Game Pass es como que no perdemos para nada no hay excusa para no probarlo por lo menos lo que pasa que no sé si son un juego que se preste mucho para el video porque tengo entendido que hay como mucha lectura acá vamos a arrancar la partida Finn no me está queriendo dejar jugar así que nada si quieren que ver el si quieren ver el el Deathloop díganmelo déjenme en los comentarios perdón me olvido el micrófono no lo hacían déjenme en los comentarios hay otros juegos que quiero probar como Hellsinger que ya me bajé el demo tengo otros dos demos más en Steam también quería probar el Usacat Parking que lo agregaron ayer creo a Game Pass es un juego que probé el demo en su momento y me había resultado muy divertido nada que ver con el resto de las cosas que estoy jugando pero allí vamos así que nada se vienen cositas podríamos definirlo de esa manera además me gustaría llenar un poco más la sección de probamos entonces para tener como cositas no sé por ejemplo ayer que no pude publicar multiversos digo bueno en reemplazo de capaz puedo publicar otra cosa ir teniéndolos ahí como una especie de backup ver que va saliendo la otra vez probamos Steel Rising probamos el el Shoshosh Star Adventure All Star Battle Air así es el título es súper largo y como pueden ver en esta partida ya le estoy empezando a agarrar un poco la mano a las habilidades o por lo menos a ver de vuelta es un personaje muy difícil pero por lo menos empiezo a entender cómo se tienen que usar por ejemplo el agarre el saltar e ir para para arriba ya aprendí cómo funciona un poco la transformación y empiezo a aprender un par de las habilidades que tienen como el el escudo sino también los misiles que vienen por arriba ahí Vax no quiere no quiere despedirse y casi nos eliminan a nosotros no la está haciendo difícil me di cuenta también que la carga hacia el costado medio que se puede mantener durante mucho tiempo no sé del todo para qué sirve hacer esas plantitas que se pueden comer me imagino bueno sí ahí tuvimos una eliminación ya estamos en Match Point con la Mujer Maravilla no nos hicieron ninguna eliminación a nosotros y dije eso y automáticamente Jetta nos eliminan justamente a nosotros la Mujer Maravilla la verdad está jugando bastante bien igual ves tengo esa habilidad que hace como fuego en el piso pero no sentí que les hiciera mucho daño me imagino que la mejora debe hacer que los prende fuego y eso me parece que puede llegar a venir muy bien esa es la habilidad como chiste del robot no sabes usar el robot pum para abajo bien ahí ahí ganamos la partida con la Mujer Maravilla tuvimos otra eliminación creo que en esta partida tuvimos la mayor eliminación de nosotros ahora lo vamos a ver en la pantalla final pero Coromanu estuvo jugando bastante bien igual las 4 eliminaciones tuvimos de hecho y 318 de daño no es el máximo que logro alcanzar con el robot durante este video pero la verdad es que re bien considerando que es básicamente la segunda o tercera partida así que no me puedo quejar pasamos directamente al nivel 4 y vamos a seguir con el equipo conformado vamos a sacar una nueva mejora vamos a ver que cosas nos tenía para dar el pase de batalla que las tenemos ahí todavía como para desbloquear que no nos llegamos a desbloquear el lanzamiento por favor desbloquealos ahora lo vamos a revisar muy bien bueno como dije tenemos una nueva medallita y un potencial de experiencia no la usé todavía lo tengo ahí reservado para el próximo personaje que querramos me imagino gizmo vamos a usar el nuevo cosito ahí me gustó muy bien que es ring out leader la cantidad de veces que saliste con mayores eliminaciones ahí estamos revisando un poco los locutores que no tardan mucho no son tan caros algo que dije que son básicamente dos pases de batalla o sea no es que comprando dos pases de batalla te dan eso porque pero el pase de batalla se paga con la moneda del juego que a su vez se paga con plata de la vida real y creo que sale 950 de la moneda del juego y tenés un pack para comprar 1000 con la plata tuya la que te ganaste honestamente trabajando entonces te queda un resto de 50 entonces el siguiente si el pase de batalla lo compraste da lo suficiente para tener un locutor o no sé cómo se estarán las otras skins ahora vamos a jugar de vuelta contra un Morty y de vuelta contra un Bugs Bunny y vamos a tener de aliada una vez más a la Mujer Maravilla aliada o aliado pero como es la Mujer Maravilla vamos a no, no vamos a asumir el género vamos a decir que simplemente es la Mujer Maravilla es una persona jugando con la Mujer Maravilla bueno y como pueden ver acá por lo menos si bien no me está saliendo por lo menos empiezo a experimentar un poco con el tema de flotar y de subir para arriba de subir para arriba obvio palo subir y descender subir y descender ataque cargado ataque de cargado para el costado no es mi mejor partida por cómo empieza pero Bugs no está jugando del todo bien aunque igual ahí me metió el cohete Tuki la verdad es que el golpe para abajo ese tiene mucho sentido que se use porque porque nada encima al caer genera como un área de daño un AOE y empuja empuja bastante más de lo que parece ahí lo había logrado cambiarme algo que noté también es que el cambio con el robot tarda un poco tanto en suceder como en irse o sea vos estás transformado y en el proceso de transformación a la forma original tarda un poquito es un poco lento de hecho pero bueno supongo que es la base del personaje ser un poquito lento es como Homero vaya que eres lento bueno ahí no me salió me me pasaron por el costado pero si no me quedo sí ahí tenemos la primera eliminación del equipo y Morty está queriendo ahí irse pero no se va no se elimina a nosotros de hecho vamos a ver si podemos retrucársela un poco Tuki ahí me la esquivó re bien me acuerdo de esta Tuku ah querés usar la nave para zafarla bueno lo siento mucho bueno ahí la mujer maravilla está en problemas vamos a intentar ayudarla me imagino que la carga la barra que tenemos abajo con el robot debe ir de la mano del daño que recibe nuestros compañeros o algo así porque cuando lo querés activar te salta el cartel de ayudar a compañero proteger a compañero una cosa así y además en una de las partidas anteriores cuando la mujer maravilla cuando ganamos tiró al costado se llenó de una la barra entonces me imagino que debe venir por ahí la barra de hecho en este momento la estamos pudiendo usar pero hay que alejarse un poco también es como al ser ataque neutral hay que medio quedarse quieto veo que también nos da armadura gris lo que creo que como funciona bien la armadura gris es como o los puntos de vida gris es como no importa el golpe que te metan es uno o sea si vos tenés tres te aguantás tres golpes dale Morty Morty no se quiere ir chicos o chicas estamos ahí medio spameando una habilidad pero vamos están los dos que se quieren ir pero no se van y me voy yo de hecho y la mujer maravilla está como muy débil por favor no te vayas ahí Morty quedó eliminado solo y se va el si se nos fue el conejo y ganamos la partida bien ahí tuqui 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 ganamos una vez más con Coro Manu ya vamos por la segunda partida creo en esta fue un poco más equitativo pero hicimos bastante más daño igual que que la mujer maravilla Morty no nos anima a la revancha por más que hizo 320 daños nada mal y el conejo tuvo tres eliminaciones igual vamos a darle tostaditas vamos a darle muchas tostaditas a nuestro compañero de paso teníamos la misión de ganar dos partidas con la clase de tanque así que el robot nos vino super de 10 super buenísimo como le decimos al paseo de lobo vamos a juntar 100 de orito más y nos quedamos por ahora en nivel 5 vamos a esperar que se me parece que logramos subir al siguiente Coromanus se enganchó mucho con la mujer maravilla vamos a ver que onda vamos a ver como es la partida que sigue perdón de vuelta si no es como comentariado en vivo que es lo que suelo medio hacer pero bueno cuestiones de fuerza mayor sepan entender y bueno ahora vamos a jugar contra un Taz y otro Morty el Taz con toda la plata me gusta ese ese banner con las tostaditas y la tostadita dorada arriba de todo pero bueno vamos a intentar vamos a ver que onda esta partida perdón me agarré un postezo hoy me levanté re temprano porque fui a la facultad me levanté no me levanté tan temprano como perdón no me levanté tan temprano como me suelo levantar pero igual me levanté 6 de la mañana así que 6 de la mañana para estar a las 9 en la facultad es un es un sacrificio pero bueno es uno que hay que hacer así que ahora vamos a ver que tal esta nueva partida así que nada hoy por suerte me tocó me tocó trabajar de forma virtual en la oficina y no hay mucho trabajo más para hacer así que me mantengo acá no sé que quiso hacer ese Morty básicamente nos regaló una eliminación el TAS está jugando un poco mejor o por lo menos está haciendo algo a mí me a mí me está costando hay algo ahí también en el gigante que es algo que yo ya mencioné en otros videos pero jugando en contra es como que tiene un punto débil y son las piernas personajes como Tasmania y cosas así o Harley Quinn supongo que Morty también es como que se pueden aprovechar un poco de como el hitbox medio raro que tiene y aprovechar para golpear si bien tiene habilidades para pegar y todo lo que está abajo de su cintura el gigante tiene como esa cuestión bueno acá eliminaron a la mujer maravilla Tas de vuelta un poco mejor sé que se puede cargar el salto es como que el personaje salta desde el piso y hace el descenso todo a medida de forma automática estamos en 100 de daño el Tas está en 106 109 110 114 115 116 y no se va no se quiere ir vamos a adquirir la nueva forma Tuki no le va Tuki no el Pepe no dice nada nosotros estamos en 112 125 Tas no se quiere ir ahí le logramos pegar con el campo de fuerza no logramos eliminarlo en 135 y no se va nosotros estamos en 136 igual pero así que nada tengo que fue un fue un día medio largo después ahí eventualmente se tenía que ir ¿no? así que viene siendo un día medio largo después el laburo medio tranca por suerte mañana tengo que volver a la oficina de todas maneras así que quería aprovechar y grabar hoy en el Dark Souls la verdad es que fue un gran video si no están familiarizados con el juego y bueno nos ganaron mientras yo estaba hablando estaba hablando de Dark Souls no me importa que me ganen acá porque yo en el Dark Souls hace un ratito le gané a dos jefes y si tengo que grabar encima de una hora de video lo voy a hacer porque es alto video le gané a dos jefes el que sale mañana así que espero que que lo vean espero que le dejen un like espero que le dejen un comentario cualquier cosita vamos a jugar un par de partiditas más parece que Coromanum quiere cambiar de personaje parece que va a elegir a Lebron Lebron James que es otro de los tantos personajes que todavía nunca usamos bueno se fue el grupo chao Lebron que la fuerza te acompaña vamos a seguir nosotros por nuestra cuenta con el gigante vamos a ver si hay algún amigo no hay nadie porque nadie nos quiere no mentira luego los quiere mucho la uva leí algo de la uva de Team Esports bueno justo me llegó un mensaje mientras estoy esperando que arranque la nueva partida hay un nuevo gigante de hierro nivel 1 o sea está por debajo nuestro y la mujer maravilla que está varios niveles por debajo de nuestro Lebron James vamos a ver qué onda los dos tenemos la la cosa él tiene 350 y pico 325 yo tengo 80 y algo nada que ver decía en el video que es como que no entiendo porque uno tiene 12 estrellitas y el otro tiene 3 no tiene sentido pero bueno otra cosa es alguien me dejó en los comentarios en el video anterior creo o en el otro no me acuerdo bien en qué número me lo dejó pero que tengo que equilibrar un poco más la voz que de a ratos es como que hablo medio bajito así que tengo que intentar hablar esto es un buen ejercicio también ver un poco lo que sucede e intentar generar la conversación en el momento más considerando que ya la hice me pasé todo el video hablando porque eso hago pero bueno tengo que empezar a aprender a modular mi voz la verdad es que es un trabajo bastante más difícil de lo que parece porque es como medio inconsciente como uno habla y además pero hacer los videos esto también es un poco ese tipo de ejercicio mejorar la oralidad la verdad es que es un es un hobby sencillo pero es algo que me está gustando mucho hacer y lo quiero mejorar y me dejaron un consejo y lo tengo que lo tengo que tomar y hacer mi mejor esfuerzo básicamente el resumen es ese acá mientras estoy hablando Lebrón me está haciendo todo el trabajo yo estoy intentando repartir un par de tortazos pero no lo estoy pudiendo hacer la mujer maravilla está en cien está prendida a fuego y nosotros estamos con tres de armadura crisisita ciento veintiséis y saluden a la mujer maravilla que se nos va le agregamos la eliminación nosotros además el otro robotito está esa la revolve a la mujer tuqui 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 el otro día mi mamá estaba cantando esa canción que ya ni me acuerdo de qué banda es tuqui 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 estamos en ciento cincuenta y seis y no nos vamos no nos vamos por ahora ciento sesenta y cuatro y sigue la pelea el robot ciento veinte y pico viene ahí viene ahí no 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 pensé que nos quedaba nos dejaba el se nota ahí bueno eventualmente me eliminaron se nota la faceta de tanque que tiene ahí ahí eliminamos al Lebrón eliminó al al robot y ganamos la partida lebrón en ciento cincuenta y cuatro de daño en cualquier momento se nos iba a nosotros también pero fíjense acá trece dos eliminaciones nosotros doscientos cuarenta y siete de daño le ganamos a Lebrón igual lo superamos ampliamente estamos aprendiendo de a poco me gusta porque siento que el juego nos pone junto con otros jugadores que también están medio aprendiendo o algo así entonces es como que no nos permite aprender un poco los personajes sentirnos bien con nosotros mismos que es algo muy necesario hoy en día al hacernos creer que tenemos más habilidades con un personaje que en realidad no tenemos ninguna como en mi caso en este momento pero bueno Vigitus me parece que se quedó caliente de que yo le haya ganado y va a elegir de vuelta a Lebrón James quedan un par de minutos vamos a hacer una o dos partiditas más ya estamos cerca de terminar hay un cambio tenemos a tenemos de vuelta a un gigante pero también tenemos a Garner en este caso Garner Garner o Garner ustedes sepanmelo decir vamos que tarda un poquito en empezar la partida me molesta me molesta un poco porque el gigante de hierro está en nivel 2 no tiene que pensar muchas mejoras no puede entrenar nada en el momento tipo elegí la única mejor las únicas dos mejoras que debes tener y dale a aceptar y listo no hace falta esperar 30 segundos pero bueno así es la vida así es la gente de paso actualicé entre todas las cosas que quiero probar también actualicé recién el ¿cómo se llama? ah ese no fue el nombre el Fall Guys que empezó una nueva temporada hoy si no me equivoco así que todavía no la pude probar pero bueno eso lo estaba actualizando probablemente más tarde juguemos si le gustaría verlo déjenmelo en los comentarios también el juego online en este momento principal es el multiverso pero no no descartaría la posibilidad de que haya otro cada tanto como esto por ejemplo hay una nueva temporada del Fall Guys bueno vamos a dedicarle un par de videos al Fall Guys aunque sea capaz me puede dar una excusa para jugar con perdón no le estoy moviendo mucho las manos y golpeo el micrófono sin darme cuenta ahí logramos poner el escudo vamos a intentar repartir unos tortazos nosotros eso de saltar y hacer girar las piernas es un gran golpe ahí ya nos podemos transformar pero no lo estoy haciendo por algún motivo ahí me transformé genial el otro robot está bastante más flojo que nosotros todavía no se fue dale vamos a pegarle unos golpecitos a Garnet Garnet está ahí nomás de que se quiere ir pero no lo hace tuku 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 bien no todavía no 180 y pico 189 196 tiene el robot 142 Garnet y eliminación doble por parte de Lebron decía que el sticker o el coso que sale con la eliminación está muy fachero pero te ocupa tres cuartos de la pantalla cuando es doble que es un personaje de los Looney Tunes pero no me sé el nombre ni idea ahí ya me puedo transformar de nuevo de vuelta no entiendo del todo cuál es el proceso ahí hice un mar esquive ahí para bueno un buen descenso vamos a ver ahí ninguno se encaja con el campo magnético el robot está ahí está ahí de vuelta ya lo equiparamos en términos de daño ya ahora lo tiene más daño que nosotros bastante más pero no se quiere ir no nos quieren dar la eliminación en este caso 145 y Lebron una vez más nos saca la eliminación estamos en match point en este momento nosotros no tenemos ninguna eliminación todavía o sea ellos no tienen ninguna eliminación todavía y se nos fue Garnet y ganamos la partida invictos 4 a 0 tuki 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 mucho más que nunca tuki 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 con un personaje difícil que no sabemos usar 4 eliminaciones Lebron se llevó 3 de ellas pero nosotros hicimos 406 de daño es un montón lo pasamos por encima Lebron en términos de de daño que hicimos completamos una de las misiones más que nos sirve para levantar un poco ese pase de batalla nos va a dar una skin de Garnet el próximo nivel por lo que veo y sacamos un nivel más del robot nivel 6 ya tenemos ahora podemos utilizar las mejoras que tienen nuestros aliados así que 10 puntitos perdón si no hablo tanto de las partidas a veces me aburre un poco la idea de hablar solo de lo que está sucediendo en el juego depende del juego también pero me gusta mucho más la idea como de bueno compartir hablar un poco entre nosotros por ahora esa fue la última partida si no me equivoco espero que les haya gustado el video déjenme un like cualquier cosa déjenme un comentario un personaje que les gustaría que use algún consejo que tengan luego no nos puede saludar en este caso porque está fuera contraedor mi otro perro pero sepan que los quiere y nos vamos a estar viendo en la próxima chau 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 no chau 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 Gracias.